Esta exposición, que lleva por título non finito, trata de las obras que han quedado por una razón o por otra, sin concluir, sin terminar. Normalmente la historia del arte se fija siempre en las obras terminadas, perfectas, impecables, presentables en las salas de los museos, pero hay todo un terreno muy poco explorado sobre inmensas cantidades de piezas artísticas que no han sido terminadas por alguna razón. En esta primera sección, que hemos titulado El encanto de los comienzos, lo que mostramos es un conjunto de obras, dibujos, bocetos, mármoles a medio desbastar, plantillas, obras escultóricas también en estado de inconclusión, donde se ve la mente del artista en pleno proceso creativo y las distintas maneras de trabajar a las que el creador se enfrenta. Uno de los grandes mitos de la obra inacabada es la fallida construcción de la Torre de Babel, que quedó interrumpida, como es bien conocido por la leyenda bíblica. El mito de Babel representa los enormes esfuerzos que el artista hace por lograr la perfección, por alcanzar una obra ideal, y a la vez el sentimiento de fracaso que implica nunca conseguir esa meta. Y ese mito de Babel ha aparecido en la historia del arte y en la historia occidental expresado de muchas maneras. Es el caso, por ejemplo, de las catedrales cristianas, que eran grandes canteras abiertas, cuya construcción se alargaba durante siglos, que se derrumbaban con frecuencia, algunas de ellas no han llegado a terminarse nunca, como es el propio caso de la Catedral de Valladolid o la Sagrada Familia de Barcelona. Pero hay también proyectos modernos, como la iniciativa que trató de llevar a cabo Eduardo Chillida en la montaña canaria de Tindaya y que no pudo tampoco realizar. Esta sección está dedicada a aquellos creadores, tanto de épocas clásicas como más contemporáneas, que se plantearon la imperfección como un programa, como una meta, no como un defecto o no como parte de un proceso. Fue una lección que inició Tiziano, y aquí vemos representada en un discípulo suyo, el greco, que pinta con manchas, con borrones, con unos colores muy ácidos y con unos resplandores que no se corresponden con una pintura más detallista, más acabada, más en búsqueda de la perfección, más dibujada. Esta preferencia por la espontaneidad del gesto, por la libertad expresiva, esta defensa de la negligencia, del descuido, ganó muchos adeptos entre el público y fue cada vez implantándose como una manera de hacer que se asociaba con la valentía y con la modernidad y con la personalidad del artista que se dejaba ver en ese gesto. Esto fue llevado al máximo por los románticos, fueron los primeros que exaltaron la imperfección y la pusieron en un pedestal. Esto se ve muy bien, por ejemplo, en la obrita pequeña de Eugenio Lucas. Pero luego, sobre todo, fue en el siglo XX y en el periodo de las vanguardias, cuando los talleres de los artistas se llenaron de obras que se quedaban con lo más elemental de la forma, por ejemplo, con el color, con el blanco en este caso, con el plano, en el caso de la obra de Oteiza que tengo a mi lado, con la mancha de color, como en el caso de Nolde, para precisamente obligar al espectador a hacer ese esfuerzo imaginativo de completar aquello que falta y aceptar este inacabamiento como una forma de belleza casi superior a la de lo acabado. En este ámbito nuevo y un tanto inédito, sorprendente, se reúnen obras que están acabadas pero que hablan del inacabamiento desde el punto de vista del cambio, de la metamorfosis, de las formas mutantes. Y hay quizá dos grandes momentos en la historia del arte, en los momentos en los que esto se manifestó de una manera muy evidente. Una de ellas, uno de esos momentos fue el manierismo. Los manieristas fueron los grandes defensores de este gusto por la ambigüedad y por la transformación a través, por ejemplo, de la práctica de un motivo ornamental que se puso muy de moda, que era el grotesco, en el que vemos como un objeto se transforma en otro y a su vez deriva en una forma distinta, de tal manera que pasa por el estadio animal, vegetal, mineral, objeto, etc. Y el otro gran momento es el de los surrealistas y los dadaístas también que juegan mucho con esta ambivalencia de las cosas que parecen ser algo distinto de lo que son o que a través de técnicas como el collage, en el caso de Doramar, o del frotage, en el caso de Max Ernst, o incluso de la propia fotografía, como hace Brassay, nos muestran imágenes que producen una especie de choque mental precisamente por esta combinación de elementos contrarios, de formas extravagantes, de figuras contradictorias. En realidad las obras de arte, todas ellas, vistas en el tiempo, tienen también un punto de inacabadas porque aunque cuando el artista las termina y las deja perfectamente realizadas la obra luego empieza una segunda vida, muy larga, que dura siglos y milenios y en esa vida va sufriendo todo tipo de accidentes, todo tipo de cambios también a veces de catástrofes, de destrucciones y eso es a lo que está dedicada esta sala, aquellas obras como el Torso del Belvedere, que es la referencia máxima de esta idea, también de este sentimiento que despierta el hecho de que nos enfrentamos a una obra en la que sabemos que perdió una parte y nos ha quedado un resto como si fuese una reliquia del pasado. Aquí tenemos varias esculturas que han sufrido ese proceso de degradación por el propio paso del tiempo, por el desgaste de la intemperie, por accidentes, por la carcoma, por alguna destrucción violenta, como es el caso de la pieza de Jaén. En el caso de la obra que viene de la Catedral de Ávila, ese deterioro es el deterioro propio de una obra que ha pasado mucho tiempo, una obra de piedra que ha pasado mucho tiempo al aire libre y se ha ido desgastando, pero vemos también la calidad estética, la belleza que hay en ese desgaste, la belleza de la pérdida, de la ausencia. Realmente una exposición sobre el tema de lo inacabado no puede prescindir de una noción que aparentemente es contradictoria pero que es imprescindible, que es la de lo infinito, porque lo infinito es lo inacabado por antonomasia. Así que ese tema responde a una noción abstracta que no se puede visualizar. Sin embargo, ha dado en la historia del arte muchas posibilidades y ha ofrecido mucho campo de expresión de una manera indirecta, metafórica, alusiva, pero el interés por representar el cielo interminable, el movimiento perpetuo, los abismos insondables, la idea de repetición como un patrón típico de lo infinito, la escritura que nunca se acaba. Hay muchas maneras por las cuales esta obsesión por una idea casi incomprensible para el ser humano se ha materializado. Los paisajes de los grandes pintores holandeses del siglo XVII, por ejemplo, que son los primeros en plantearse una representación de la infinitud, que es un concepto físico que acababa de descubrirse recientemente en su época. Obras como, por ejemplo, la pintura de San Francis, que es un intento de representar el cielo que él veía desde su avioneta durante su periodo en la Seguridad de la Guerra Mundial como aviador. La caída, cómo se precipitan los ángeles de un pequeño marfil napolitano hacia un abismo infinito. Son algunos ejemplos de esta manera de entender la noción de infinito, que concluye con una figura de la matemática, que es la cinta de Moebius, que es esa estructura que todos conocemos, que es una superficie continua sobre la que uno puede estar moviéndose interminablemente sin abandonarla nunca por dentro y por fuera de su forma, y que es una figura de mucho éxito y que tiene una componente simbólica que ha sido muy atractiva para los artistas.